En la anterior lección revisábamos que por lo general hay una muy poca o a veces ninguna relación desde el tiempo en que se inicia la operación de un activo físico hasta el momento de la falla. Sin embargo, aunque muchos modos de falla no se relacionan con la edad, la mayoría sí nos dan alguna advertencia, una señal de que está en proceso de presentarse. Si podemos encontrar algún tipo de evidencia de que ya nos encontramos en ese último momento en que se presente la falla, es posible actuar para prevenir la falla completamente y evitar consecuencias indeseadas. La figura nos muestra lo que sucede en las etapas finales de cuando se presenta una falla. Esta es la denominada curva PF porque muestra cómo comienza a presentarse la falla, deteriorándose hasta el momento de la aparición en el punto P de las primeras señales en que puede ser detectada esa falla potencial y luego, si no la corrige, se empieza a aumentar de forma un poco más acelerada ese deterioro hasta que llegamos a un punto de falla funcional, un punto F. El punto del proceso de falla en que es posible detectar si la falla está ocurriendo o si está a punto de ocurrir se conoce como falla potencial. Una falla potencial es un estado identificable que indica que es posible que se nos presente una falla funcional. Ahora, hay muchas maneras de detectar las fallas que están en el proceso de ocurrir. Como fallas potenciales podemos nombrar puntos calientes que muestran afectación a materiales eléctricos, fallas de conexiones o de ajustes. Puntos calientes que nos muestran deterioro en el aislamiento de hornos y de tuberías aisladas. Con vibraciones, detectar algún tipo de falla inminente en un rodamiento o de desalineamiento o desbalanceo que se me esté presentando en un equipo. Con tintas penetrantes, partículas, podemos también determinar posibles fatigas que se me van mostrando a través de grietas que se me van a presentar en el mercado. Así, podemos hablar de muchas técnicas que nos permitirían identificar oportunamente esos posibles o esas fallas potenciales que están en camino de ocurrir. Si se detecta una falla potencial, es posible que pueda actuarse para prevenirla. Y es aquí donde las tareas que surgen a partir de esta identificación con una técnica de monitoreo se llaman tareas a condición o mantenimiento basado en la condición de los rendimientos. Entonces, el monitoreo de condición básicamente consiste entonces en chequear si existen fallas potenciales y así poder actuar para prevenir esa falla funcional y evitar, por supuesto, las consecuencias de esa misma falla en cuanto a la producción, el medio ambiente, la seguridad, en fin, en cuanto a costos. Estas tareas de monitoreo de condición también tienen su ventaja y es que si se detecta oportunamente, puede que se pueda programar el mantenimiento para una siguiente parada con un monitoreo un poco más frecuente o detener el equipo si la falla ya está en un momento inminente. El intervalo PF además de la falla potencial en sí misma necesitamos considerar esa cantidad de tiempo o el número de ciclos que podemos esperar hablemos de kilómetros, horas sí, periodo de tiempo que transcurre entre el punto P en el que ocurre la falla potencial en el que empezamos a detectarlo y hasta la falla funcional en qué momento se nos puede presentar. Ese intervalo es el que se conoce como intervalo PF El intervalo PF es el intervalo entre el momento en que ocurre la falla potencial y el decrecimiento de la confiabilidad del equipo hasta convertirse en una falla funcional. El monitoreo de condición debe ajustarse de tal manera que su periodo de tiempo o su frecuencia sea menor a este intervalo PF. Es conocido como el periodo de advertencia es el tiempo en que se lleva a una falla o el tiempo del desarrollo de la falla. Puedes medirlo en cualquier unidad nuevamente hablamos de kilómetros hora alguna indicación de espesores años días es la unidad unidades de producción ciclos de parada y arranque y este intervalo PF varía dependiendo del modo de falla que estás investigando y del tipo de equipo con el que estás trabajando. Si la frecuencia del monitoreo de alguna forma es mayor o es más larga que el intervalo PF existe una posibilidad muy alta de que pases por alto la presencia de la falla no la detectarás hasta el momento en que se te ocurra la falla funcional. Por el contrario si la realizamos a intervalos muy cortos respecto al PF vas a desperdiciar recursos en ese proceso de chequeo. Y aquí hago una advertencia este tema lo vamos a tocar más adelante sin embargo estamos hablando del monitoreo cuando es con personas y equipos que tienen que estar interviniendo porque eventualmente también se puede tomar la decisión de tener un monitoreo en línea que te esté dando datos en tiempo real que te permitan tomar decisiones. Finalmente esto tendrá que depender también de tu estrategia de tus costos y de la importancia de tu proceso y cómo necesitas asegurarlo. En la práctica realmente lo que ocurre y generalmente es escoger una frecuencia de tiempo de tareas de inspección o de monitoreo que sea al menos de la mitad del intervalo PF para asegurar que la inspección va a asegurar que la falla potencial va a ser detectada antes de que se presente la falla funcional mientras damos tiempo al área de mantenimiento o al área de operaciones que puedan programar los tiempos de parada donde se pueda hacer la actividad de reparación. Dependiendo del contexto operacional en el que se encuentra el activo físico el aviso de una falla le permite a los usuarios de ese activo reducir o evitar las consecuencias de distintas maneras. Tiempo de parada porque puedes planear una acción correctiva para un momento donde no afecte la operación. Costos de reparación porque puedes actuar para eliminar el daño secundario que sería causado por no eliminar las fallas anticipadamente. una pérdida de producción accidentes mejora la seguridad porque la advertencia de la falla da tiempo para detener la planta antes de que la situación se vuelva peligrosa o para poner fuera de peligro a las personas que de lo contrario pueden resultar heridas. Para que una tarea de monitoreo sea factible el intervalo PF debe ser mayor al tiempo requerido para realizar algún tipo de acción que evite o reduzca las consecuencias de la falla. Si el intervalo PF neto entre la presencia de la que se puede detectar la falla y el momento en que ocurre ese periodo es muy corto definitivamente no vale la pena realizar actividades de monitoreo o a menos que se tenga un monitoreo en línea que permita tener una reacción un poco más rápido. En la práctica el tiempo requerido es muy variable en muchos casos puede que sea temas de horas pueden que ser minutos semanas meses finalmente depende del tipo de activo del tipo de equipo con el que estemos trabajando y de la técnica que estemos utilizando. En general lo que se buscan son las técnicas que nos permitan jugar con un tiempo PF más largo. primero porque es posible hacer lo que sea necesario para evitar las consecuencias que nos permite jugar en ese tiempo de poder hacer gestión de toda la parte administrativa y controlar nuestra consecuencia y segundo porque se requieren menos inspecciones en el tiempo si una técnica te da una capacidad de detección con mucha anticipación no tienes que estarla realizando con tanta frecuencia por eso existe un gran enfoque hoy en día cuando hablamos del concepto de industria 4.0 donde nos está llevando a tener un monitoreo en línea que nos permita tener una mejor toma de decisiones pero como les mencioné este tema es de un capítulo más adelante. Hasta ahora y con lo que vemos en la gráfica podemos también creer que esa curva es constante y siempre tiene la misma pendiente pero al igual que los patrones de falla la curva y el intervalo PFF es variable y dependiente de cada equipo y puede ser más menos empinada más suave o menos suave la curva y variará en una amplia forma de valores dependiendo también del tipo de equipo de instalación de la operación y de la oportunidad de la detección. Ya aquí vamos entrando en materia y comprendiendo mejor cómo vamos llegando a la decisión de establecer una tarea de monitoreo de condición y poder eventualmente decidir cuál es la mejor estrategia a utilizar para poder detectar y evitar las fallas funcionales. Continuemos a la siguiente lección. ¡Gracias! ¡Gracias!